Y nuestro equipo está conformado por María José Lagune, Tarinka, Melina, Juan Ignacio Mejárez Marayago, Toshiaki, Donoguera Morakami y Angélica Tamayo Matiz. Bueno, nosotros vamos a hablarles sobre lo que viene siendo el tejido de sostén o esqueleto, el cual lo podemos dividir en dos, que son el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Este tejido, como su nombre, el tejido de sostén o esqueleto, como su nombre lo dice, es el que sostiene al cuerpo y el que le da la forma que tiene. Dentro del tejido óseo podemos encontrar un tejido que es el tejido dentario, que según algunos autores es el tejido más fuerte del cuerpo, según otros autores no, pero es uno de los tejidos más especializados que tiene el cuerpo humano, al menos. También es un tejido que en el cuerpo humano aguanta grandes temperaturas, o sea, temperaturas muy altas. Bueno, el primero de lo que vamos a hablar es el tejido cartilaginoso, que, bueno, aparece más que nada dentro de lo que viene siendo el esqueleto humano y dentro del sistema respiratorio. Este, la... Es caracterizado por la presencia de células cartilaginosas, o también conocida como condrocitos, las cuales tienen una forma redondeada en la matriz celular. La matriz celular también se conoce como la sustancia fundamental del cartílago y en peque... Y este... En pequeños grupos... Están pequeños grupos de entre los cuales no existe una... Un contacto junto entre unos y otros de matriz celular. Bueno, el cartílago también se caracteriza por tener una elevada resistencia entre presiones, pues, se marca como presiones sanguíneas, y también posee una ductilidad viscoelástica y una elevada resistencia a fuerzas de sillazamiento. El sillazamiento son deformaciones. Dentro de este tejido se encuentran tres tipos de células. Uno de ellos es los condroblastos. Estos poseen un aparato de golpe muy desenrollados. Casi ocupa la mayor parte del citoplasma. Se encuentra en los cartílagos de los fetos y... Bueno, en la formación de esto y en el interior del pericondrio de los cartílagos de los adultos. Los condroblastos son estos de aquí. Tienen una forma ovalada con el núcleo esférico y el citoplasma es vasofilo. Luego están los condrocitos, los cuales son células aplaneadas o elípticas con un número de... Perdón, y el núcleo es esférico. Estos se forman a partir de las células madre desenquimatosas. Secretan colágeno y protoglucano. No son las células... Es que, dependiendo del autor, unos dicen que son las células que más hay en nuestro cuerpo, en el tejido... Este... Cartilaginazo, perdón. Pero hay otros que dicen que solo es como el 5% de nosotros, pero sin ellas, pues nuestro cartílago se desgasta, ¿no? Es por el rozamiento y la fricción y todo eso se pierde. Entonces, para nuestros células, es muy malo, ¿no? Que se... Estos dan lugar a diversos tipos celulares, como los ojeoblastos, mioblastos y los adipoblastos. Luego están los condroclastos, que son células relativamente grandes, porque es grande, ¿no? Pero en comparación de todas las demás, es la más grande y tiene muchos núcleos dentro de ella. Estas células aparecen durante la histiogénesis del cartílago. Que la histiogénesis es el proceso en el cual las células indiferenciadas dan lugar a tejidos ya específicos. Se dan por la función de controplastos y en el tejido es como el equivalente a los osteoplastos. En los grupos iságenos. Es cuando pasa de que las células se dividen de una célula madre dentro de una misma laguna. Una laguna se refiere a... como un conjunto de condrocitos. Y, pues, la origina es, pues, son las cosas que están aquí. Bueno, y dentro del tejido cartilaginoso, pues, tenemos tres tipos de cartílagos. El primero es el cartílago yalino, que viene... yalino viene de la palabra yalos, el griego, que significa vidrio, y este es porque tiene un aspecto vitrioso y un color azulado o como grano. Este cartílago se ubica en amplias respiratorias, en el esternón, en las inserciones de las costillas, en el esqueleto nasal y en superficies articulares. La matriz de cartilaginosa está compuesta por proteoglucanos, fibras de colágeno, principalmente del tipo 2, y proteínas multidesivas. Dentro de los proteoglucanos tenemos al agroecano, que se junta con el alurano y hace una aglomeración que da las propiedades biomecánicas. Estas propiedades biomecánicas, como las dijo Angie, son que lubrican las articulaciones sinoviales y dan la distribución de las fuerzas que se le aplican al hueso. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de cómo está compuesta la matriz cartilaginosa, cuando tenemos las células, las glucoproteínas multidesivas, los productos glucanos, el colágeno, que son un 15%, y aquí está la distribución de los colágenos. El que más tenemos, el 80%, es el colágeno tipo 2. Bueno, la matriz cartilaginosa es una sustancia, pues como vimos, que no es muy simple, tiene muchos compuestos, y al teñirse se hace una sustancia vasófila. Cuando se teñe, se tienen diferentes colores, ya que tiene diferentes regiones o matrices. Las tres matrices son la matriz capsular, la matriz territorial y la matriz interterritorial. La matriz capsular es la que se encuentra rodeando a los condrocitos, y se tiene la mayor intensidad, que es, bueno, en este diagrama está siendo aquí. Después, la matriz territorial es la que rodea los grupos isófenos, que es todo esto que tenemos aquí. Bueno, el grupo isófeno, los conjuntos de los condrocitos, y es todo esto que está aquí, y luego tenemos la matriz interterritorial, que está entre los grupos. Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, otro grupo isófeno, es lo que está dando todo esto que está aquí. Y bueno, en esta imagen lo podemos ver ya en el corte histológico. Aquí tenemos algunos de los condrocitos, y tenemos esto que está aquí redondeado, es la matriz capsular, esto de aquí es la matriz territorial, y todo esto que está alrededor entre los grupos, es la matriz interterritorial. En el cartículo aino, en la matriz cartilaginosa, tenemos los condrocitos, que pueden estar solos en grupos, que se llaman grupos isógenos, y estos son los que secretan el colágeno y los proteoblucanos de la matriz cartilaginosa. También tenemos el pericóndrio, que es tejido conjuntivo denso, y el cual se rodea el tejido aino y secretas células cartilaginosas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este es el pericóndrio que está aquí, estas son células que están formándose, y aquí estos son los que se ponen, el tejido cartilaginoso, y aquí está el pericóndrio rodando al cartilaginoso. El cartílago de alino también tiene, bueno, un 60 y 80% de agua en la matriz cartilaginosa, y este agua se junta con los proteoblucanos, y eso es lo que le da la elasticidad al cartílago. También el agua es lo que hace que sea un cartílago capaz de soportar cambios. El cartílago de alino también tiene la capacidad de calcificarse, y esto es que cuando embececemos o crecemos, las células cartilaginosa, bueno, el tejido cartilaginoso empieza a calcificarse, y se depositan cristales de bosfato de calcio. Al depositarse esos cristales de bosfato de calcio, en los nutrientes ya no pueden salir, ni pueden entrar a los condorcitos, entonces los condorcitos se atropian, se mueren, y dejan de producir matriz cartilaginosa, y entonces el tejido cartilaginoso se vuelve tejido óseo. Y las células encargadas de desechar este cartílago se llaman condorplastro. Aquí podemos ver, estos son los que ya están atropiados, y aquí está el matriz cartilaginosa, y el tejido ya está calcificado. También el otro tipo de cartílago es cartílago de elástico, y este también está compuesto por colágeno, principalmente el tipo 2, proteoblucanos, proteínas multiadesivas, y fibras elásticas. Este se ubica en el pabellón auricular, en las paredes del conducto auditivo, en el biglottis de la laringe, y en algunos cartílagos bronquiales. Y este también está rodeado por el pericondrio. Entonces aquí, bueno, estas son dos imágenes diferentes. Entonces aquí esto, este es aquí, este es el cartílago elástico, y aquí está el pericondrio, la PC, es el pericondrio. Y bueno, esta es otra imagen, y esta es también el cartílago elástico, y así son las fibras elásticas. ¿Qué es lo que para hacer artística este cartílago elástico, diferencia del cartílago hialino? Bueno, el cartílago fibroso, a diferencia del hialino y elástico, no tiene, bueno, no se ve el pericondrio, no tiene pericondrio. Más que nada, es un tejido, que tiene características intermedias, entre el cognitivo denso, y el cartílago hialino. contiene fibras de colágeno tipo 1, y estas fibras se encuentran posicionadas paralelamente, y una característica muy importante, es que los contrositos se encuentran en hileras. Y bueno, este tejido, el cartílago fibroso, se puede encontrar en los discos invertebrales, los meniscos de la rodilla, en el pubis, sínfisis del pubis, cartílago de algunas articulaciones, en la región donde se unen los tendones con el vuelo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tejido óseo. El tejido óseo, es el componente principal, del esqueleto, y, es este, el protector, de órganos vitales, dentro de las cajas torácica, o, craneana. También es, de igual manera, es protector de la, de la, médula ósea, y este, es un tipo de tejido conjuntivo, especializado, formado por células, y material, extracelular calcificado. Sirve como, sirve como aislante para la médula ósea, y músculos esqueléticos. También proporciona apoyo a, a los músculos, para sus contracciones, y convertir estas contracciones, en movimientos, de utilidad. Funciona como, depósito de calcio, fosfato, y otros iones, para, almacenándolos, y liberándolos, en, en forma controlada, esto es dentro de los huesos, y tienen una capacidad, de absorción, de, toxinas, y metales pesados, para evitar, o reducir, sus efectos adversos, en otros tejidos. Esto significa que, eh, los absorbe, para evitar, que otros tejidos, se lastimen, o, que, este tipo de toxinas, o metales pesados, puedan producir, alguna enfermedad. El tejido óseo, se ha conformado, por tres tipos de células, que una de ellas, son los osositos, y los osositos, son las oplanadas, eh, presentan una pequeña cantidad, de, 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 el crudo, en el, en el tránsito, rugoso, está un complejo, de cualquier, un poco desarrollado, y el núcleo, tiene, la matina del núcleo, es acondexado, y, estos se encuentran, en el centro de la matina, de los ososia, en cavidades llamadas lagunas, que son, cuando ves una placa, de, de cualquier, parte de la generación, este, en la matriz, ven unas pequeñas, manchitas, más claritas, y dentro de ellas, van a estar los osositos, y solamente van a encontrar, unos osositos, por la buena, y, este, de las lagunas, cuando se dan los osositos, tienen, unos prolongaciones, que son como, canalitos, pero son canales, como tal, y, dentro, y, arriba, por así decirlo, de las dos naciones, van a estar los canalículos, y los canalículos van a estar, van a ser que, van a ser, que se ponen en contacto, un muchachito, con otro, mediante los canalículos, de las condiciones, que se ponen en contacto, y así, y así se pueden pasar, este, moléculas pequeñas, y millones de, de millones, y así es como se alimenta, cada célula, de los osositos, y la segunda célula, son los osteoblastos, que, que esto, de la de San, o la de San, una gran parte, de la materia, ablámica, que, que son, colágeno tipo 1, protobuscanos, y glucoproteínas, este, de la matriz ósea, o sea, que se intergan, de los y todo eso, y también, se utilizan dos moléculas, que son la osteorectina, y osteocalcina, la osteomectina, es el pasillito, el de los osositos de calcio, y la osteocalcina, simula la actividad, de gallantismo, para que se entran, y, este, una parte, una parte, se produce, el transporte, por la sangre, y, este, pueden actuar, en los osositos locales, o también, distanciados, y son capaces, de concentrar, el fosfato y calcio, y participan, en la mineralización, de la matriz, y, estos osteoblazos, se ubican, en la superficie ósea, una lado de la otra, y forman, una línea, muy fácil, también, como una línea, cuando lo hacen, los cortes, y, este, cuando están, cuando ellos, tienen una actividad intensa, este, son, ubicas, la forma, y, es muy vasófila, así que, va a ser, si se tiñe, con HE, este, se van a definir, muy vasófila, y, cuando tienen, muy baja actividad, se van a planar, de la forma, general, de la púlula, y, este, te van a ser, no tan vasófila, así que, no va a ser, de un polo, maraventoso, aquí, es, es una imagen, de esta, y, de esta parte, se divide, de esta partecita, está esta, y, los osteorastros, están, en, esta partecita, que van a ser, aquí, por ejemplo, están, células, adiposas, y, se supone, que, se puede ver, por sí, un poco, que se vea, se supone, que son, por aquí, pero, están, pequeñitas, y, también, el tamaño, los osteocitos, son más pequeños, que los osteoblastos, los osteoblastos, y, aquí, aquí, hay los osteocitos, son como, unas, un osteocito fuerte, pero, estamos, que se la, ah, y, aquí, aquí, son estos osteoblastos, y, aquí, también, pero, son los osteoblastos, ¿sí? Otro, otro tipo de células, son los osteoblastos, que, al diferenciar, los osteocitos, y los osteoblastos, esta va a ser, muy grande, y, también, se caracteriza, por ser, multiinipulada, así que, va a tener, varios núcleos, este, estos, tranchaban, el tejido, este, el tejido óseo, y, participan, en los procesos, de remodelamiento, de, los huesos, y, su citoplasma, va a ser, renular, así que, van a ver, unos, manchitas, como puede ser, entre sus citoplasma, y, a veces, puede presentar, vesículos, y, cuando son muy jóvenes, las células, pueden ser, bueno, son vasófilos, y, así, los filósofilos, son más duros, son más viejitos, y, estos, provienen, de, unos precursores, mononucleados, que, se van juntando, cuando, así, y, se van juntando, o sea, se van, acontenando, y, estos, como, tienen, varios, y, esos, dos precursores, prevén, de la lódua ocio, que, sea, una, dos, de la lódua ocio, así, ¿sí? 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 Ah, también, estos células, están, dentro de la matriz ósea, este, y, esto, está conformado, por dos partes, la orgánica, y la inorgánica, y, del peso, total, de la matriz ósea, el 50%, va a ser, este, conformado, de iones, de fosfalti y calcio, estos, cuando se cristalizan, dentro de la matriz, tienen formas de, hidratipatita, y la, este, la parte orgánica, de la matriz ósea, el 95% va a ser, consumado de, fibras de colágeno, que son colágeno tipo 1, y, cantidades pequeñas de, glucoprote, proteínas, y, glucoproteurcanos. Bueno, el tejido óseo, se puede dividir en primario y secundario, a, las imágenes que hemos visto, algunas son del primario, y otras son del secundario. ¿Cómo las podemos diferenciar? El primario, estos, tienen mayor cantidad de osteocitos, mientras que el secundario casi no tiene. En el secundario, se presentan, como laminillas, y pueden estar dispuestas paralelamente, o, cuando estén trijas, así como los círculos. El tejido secundario, bueno, el tejido primario, se convierte gradualmente, en secundario, y, el tejido primario, se presenta, más en los, recién nacidos, y el secundario, pues, en los adultos, ¿no? Sin embargo, en los adultos, también se presenta el primario, en las suturas craniales, en los alveolos dentales, y, en las inserciones de los tendones, en las círculos huesos. Y, ah, bueno, en el tejido secundario, entre cada laminilla, hay una sustancia cementante, y esas sustancias cementantes, este, matriz mineralizada. Las gestionas, también son conocidas como sistema, sistema de Havers, ah, sistema de Havers, y, bueno, estas son, este, laminillas, concéntricas, alrededor de los gases sanguíneos. Entonces, ese, ese, ese tubito, que, que está en medio de, de estas laminillas concéntricas, son los conductos de Havers. Ah, los conductos de Havers, contienen nervios y vasos sanguíneos. Y, asimismo, como hay estos conductos, ahora sí que verticales, también hay conductos horizontales, que son los conductos de Boltzmann, y, estos son para, la comunicación entre los conductos de Havers. Ajá. Y, no presentan laminillas, eh, este, este está mal. No presentan laminillas, eh, paralelas, pues, todas son concéntricas. Y, bueno, aquí podemos ver lo que acabo de decir. Este es un sistema de Havers, o una ostiona. Aquí, en el centro, está el conducto de Havers. Y, de este lado, está el conducto de, Hoffman. Volkman. Volkman. Ajá. Este está en 120x, y es en 10x. También podemos ver aquí, entre las, entre las dos teonas, hay, las venidas que están paralelas. Y, pero en el sistema de Havers, todas son concéntricas, ¿no? También podemos dividir el tejido hueso en hueso compacto y hueso esponjoso, pero esta es una característica más como macroscópica, porque, pues, lo podemos ver a simple vista. En el hueso compacto, pues, no hay cavidades visibles, y en el esponjoso, sí hay cavidades visibles, como está aquí en esta imagen. Este es el compacto, y este es el esponjoso. Hay huesos largos, como el, los extremos son, son esponjosos, y tienen una capa, una capa de hueso compacto. En huesos cortos, el, el centro es esponjoso, y están recubiertos, también por una capa compacta. Y en los planos, como, como en el cráneo, son, son dos capas de hueso compacto, separadas por, por esponjoso. Y, bueno, entre los espacios, de hueso y conducto medular, están recubiertos por, medula ósea. Este, aquí podemos ver, ah, un, un, hueso compacto, y acá esponjoso. Esta, esta parte de aquí, es el compacto, y todo esto es, es esponjoso. Ah, como mencionó la harinta, estos son, este, osteocitos, y estos son los, como los anandículos, canales, para comunicarse entre ellos. Y, bueno, dentro del, dentro de los huesos, generalmente, en los largos, se encuentra la médula ósea. La médula ósea, la podemos dividir en roja, y amarilla. Ah, en el caso de la médula ósea roja. Es abundante, recién nacidos, tiene altos contenidos de, nitrocitos, linfocitos, granulocitos, y monocitos, que son células sanguíneas. Y, ah, estos, estos espacios, bueno, no son espacios, estas estructuras, son, son de reticulina, y es un colágeno de tipo 3. En la médula ósea amarilla, lo que lo caracteriza es que, tiene células aliposas, alipocitos, como se ve en la imagen, ah, estos, esta red ósea amarilla, ah, tiene menor, menor, este, producción de células hematopoieticas, y, y, ah, y también, este, tiene la función de almacenamiento de grasas. Bueno, esto es como para, ver un poco, más de láminas de, pues, los tipos de caquilagos, y, bueno, aquí tenemos el caquilago y alí, ¿no?, el ser humano, y, por ejemplo, estos de aquí, son los colbrositos, estas que dicen aquí, la lenta, las, son las lagunas, todo aquí este que protege, o sea, que se acuerdan que es el pericondrio, ¿no?, y todas estas células que ven aquí, que están como en el cuadrito, de hecho, es el acercamiento de este, estos son las células, los colbrositos que apenas están formando, y aquí tienen los acercamientos, estos son como los grupos disógenos, y este es el hueso, un hueso de simio, que con la tal, está tenido con el motoxidina y docina, y aquí tenemos, este es el, el soft bone, que es este, el hueso espómodo, este de aquí, y este de aquí, es el hueso, con pate. Gracias.